Dicen los socialistas del consistorio que la alcaldesa ha comenzado dirigiendo muy mal los plenos municipales y lo hacen después de que en el de carácter extraordinario de este pasado lunes impidiera que se efectúasen ruegos y preguntas. Pues la verdad es que es verdad, había una normativa antes del año 86 que así lo decía, muy al día tampoco es que esté la alcaldesa de Albacete. Porque ciertamente desde hace muchos años se permite que en los plenos extraordinarios de forma voluntaria se pueda incluir el apartado de ruegos y preguntas. Y esto nos da a su vez dos preguntas más. Una de dos, o no se enteró cuando firmó la convocatoria que ponía el apartado de ruegos y preguntas, que ya es grave, no sabes lo que uno firma, o luego se arrepintió en el momento de firmarlo y pensó que a cuento de que iba a escuchar las palabras que le pudieran, o las preguntas que le pudieran proferir desde la oposición, pensando que si no las oía pues se evitaba responderlas. En concreto los socialistas le iban a preguntar por la reapertura del tramo cerrado al tráfico de la calle del Rosario, sin informes técnicos de ningún tipo que respaldasen esa decisión, cuando según los socialistas sí había estudios previos que certificaban la conveniencia de cerrarlo, y cuando sólo el PP y una parte de los comerciantes no eran partidarios. Sí tiene conocimiento, por los expedientes que obran en el ayuntamiento y por los informes técnicos municipales, sí tiene conocimiento de todos esos pasos que antes les he comentado. Y si tiene conocimiento, le voy a rogar que retire esas afirmaciones que ha hecho públicamente, porque nada más lejos de la realidad. Más en lo anecdótico, también desde el PSOE afirman que no sólo la alcaldesa les quita la palabra, sino que también les quita el espacio físico. Ayer pudimos comprobar, cuando hicimos el traslado de los espacios en el ayuntamiento, echamos en falta una llave del espacio que ahora ocupa el Partido Socialista, echamos en falta una llave y preguntamos que dónde estaba la llave del despacho que anteriormente ocupaba la señora Bayóz como portavoz del grupo municipal. Nos venían diciendo que primero que no la encontraban, luego que ese espacio había un ordenador dentro, que ya veríamos lo que pasaba. Y al final, pues si Federico Trillo se anexionó para España a la isla de Perejil, hoy se ha anexionado el despacho a la alcaldía, curiosamente. Para ocuparlo por una asesora. Si ayer daban una rueda de prensa diciendo que iban a reducir el número de asesores, pues hoy ese despacho, que estaba en el lugar que le entendíamos, al menos nosotros, que le correspondía a la oposición, pues lo van a ocupar por una asesora en concreto. Para terminar, Martínez ha asegurado que Bayóz tampoco cumple con la palabra dada en las sesiones de junta de portavoces, al negarse ahora el acuerdo de que a partir del próximo enero, un concejal socialista pasaría a tener ocupación completa en el consistorio.